Se corta la cinta para dejar así, inauguradas estas obras de consolidación del barrio Villa Juanita. Bueno, este era un barrio que tenía sus cunetas, sus calles en Tosca. Aquí viven aproximadamente 200 familias o más, más de 200 familias. Se mantuvieron las cunetas, pero eran cunetas que estaban intervenidas por los vecinos, cada uno a su estilo y como podía, entonces el agua que tenía que drenar y que tenía que irse por las cunetas no lo hacía. Y entonces eso afectaba las calles y afectaba las casas. Además es un barrio que está afectado geográficamente, topográficamente tiene el arroyo, las piedras, muy cerca. Acá estamos a 100 metros del arroyo. Entonces lo que se hizo fue primero que nada una adecuación de todas las cunetas, todas las entradas vehiculares y peatonales. Se dejaron a cielo abierto, se llevaron con la pendiente adecuada. Se cambió el curso de una cuenca que se iba derecho a un padrón. También se sacó para otro lado y bueno, ahí eso disminuyó bastante la probabilidad de inundación que tenían por causa de la lluvia, no por causa de la inundación del arroyo. En cuanto a los pavimentos, lo que se hizo fue simplemente tratamiento doble con sellado. Esto que están viendo acá es el sellado con gravillín que tiene arriba de doble piedra partida. Es un tratamiento para un tránsito local, no es para camiones ni para ómnibus, pero es lo que necesita el barrio. Y bueno, eso se complementó con el alumbrado público. A mí me encanta el título de consolidación de barrio, porque en realidad históricamente estos barrios han ido creciendo en primer lugar sin planificación y han quedado siempre fuera de lo que es la infraestructura y el arreglo general. Yo creo que hoy en día podemos sentirnos muy tranquilos y muy contentos de que el centro de la ciudad se ha ido expandiendo también en obra y que acá, básicamente también había un problema muy grande con los pluviales cuando llovía. Estamos muy tranquilos que hoy en día estamos solucionando el problema histórico de los vecinos de que cada vez que llovía tenían problemas, el agua se le entraba a sus casas. Uno puede ver la pavimentación, las entradas, la caída que se le ha dado a la salida del agua. Yo creo que es fundamental para mejorar la calidad de vida, que es lo que nos comprometimos hace tiempo. Pero siempre agradeciendo la paciencia de las vecinas y los vecinos, porque a veces parece que tardan demasiado estas cosas, pero por suerte llegan. Y hoy estamos contentos con esta inauguración, que es nada más ni nada menos que la culminación de un trabajo de mucho tiempo. Cuando uno inaugura corta cinta, hay que poner para atrás en tiempo lo que se trabajó, lo que se planificó y que por fin llegó la felicidad para las vecinas y los vecinos de este lugar. El barrio está muy cambiado ahora, lo que era antes, no teníamos alumbrado público, no teníamos calle, no había sañamiento, cosa que se hizo ahora. Está muy lindo está el barrio. Nunca tuvimos calle, era todo barro acá. Principalmente el alumbrado público, porque no teníamos. Cuando teníamos que salir a trabajar, era bravo salir acá, porque era todo muy oscuro. Y teníamos que salir muy temprano a trabajar a las 5 de la mañana. Bueno, pero está todo lindo. A los vecinos les gustó. Nosotros primero hicimos un cabildo, donde concurrieron todos los vecinos, hicieron las preguntas que tenían que hacer. Les pedimos su colaboración, porque toda obra trae sus inconvenientes y trae enojos de algunos vecinos que de repente tenían su frente muy bien cuidado, muy bien acomodado, pero que perjudicaban a otros vecinos. Entonces, hubo muy bien recibimiento por parte de todos. El alcalde en eso hizo un buen trabajo. Y después, sí, además del cabildo, de los folletos que repartimos, estuvimos a diario acá y la comunicación es constante, porque están los sobreestantes de obra y estamos todos, todos los días. Entonces, lo que ocurría se iba solucionando y sí, como toda obra, trae sus inconvenientes hasta que se finaliza y estamos todos contentos.